Hola Alex, ¿cómo va maestro? Hola Guido, ¿todo bien? Estamos para ganar, recién acaban de hacerlo. ¿Cuántos años tenés? 17. 17, ¿qué haces? Estudio, estoy estudiando. ¿Estudias en la secundaria? Sí, sí. ¿Qué, quinto año, cuarto año? Sexto. Ah, claro, estás todo cambiado. Ah, no, sexto ¿cuál? ¿Qué colegio? Sexto, pasa que voy a escuela técnica yo. Ah, escuela técnica. ¿Y qué querés ser? Ingeniero en informática. Ingeniero en informática. No, ingeniero en sistemas, perdón. Ah, ingeniero en sistemas. ¿Estás con tu novia? No. No, ¿quién? Mamá. ¿Cómo se llama? Claudia. Hola Claudia. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo va? Todo bien. Pero súper espléndida, tampoco. Te digo, haces de este día un sábado también, no estás de miércoles. Mirá qué vestido que usaste. Impecable. Te dijo Alex que vengas y acá estás. Sí.